abriendo la mañana el pasado año 2023 el presidente de la república designa ahí a la señora claudia álvarez troncoso como directora general ahí gracias señor director la señora claudia álvarez troncoso fue designada como le dije el pasado 24 de mayo 2023 y esta a su llegada ha venido a crear las bases de asentamiento de asentamiento de ese sector a nosotros nos conta dado que tenemos inversiones en el sector un sector como le dije muy cuestionado dado que en el mismo convergen intereses que son representados por personas que no tienen una claridad de la procedencia de esos recursos pero estamos ahí pero no todos somos iguales a mí me contas dado que una situación que se dio con nosotros producto de informaciones cruzadas tanta nuestra como de la institución nos vimos en la necesidad de acudir a esa institución allí fuimos hemos recibido muy amablemente por su director su director operativo el señor rondón me me cuento me contó él por instrucciones de la señora álvarez troncoso dado que ella no se encontraba en la institución y todo se aclaró ahí aproveché también para preguntarle cómo iban los avances y no informaron de las medidas que se están tomando la dirección general de casino está trabajando en procura de que todos los negocios que operan en el sector tanto de banca deportiva como de banca de lotería estén en una base de datos donde cualquier ciudadano tenga acceso a verificar la legalidad de esa institución y de esa manera general confianza por lo que nosotros aprovechamos desde esta tribuna para llamar la atención del presidente de la república luis abinadel también de la señora milagro voz de la dirección de ética gubernamental y como no al ministro jocho y vicente a que den apoyo a la señora sigan dando apoyo a la señora claudia álvarez troncoso para que de esa manera pueda adesentar este este sector digo que sigan dando apoyo dado que ya le decía que es un sector que aglutina a personas con el poder político y mucho poder económico y a la misma ahí aunque hemos visto sus acciones es una persona muy capacitada pero la misma está dentro de la pata de los caballos y aprovechamos para llamar la atención reiterar al presidente de la república que funcionarios como estos son los que debemos de apoyar y de los de los de quienes la sociedad dominicana debemos de sentirnos orgullosos más adelante daremos detalle el cierre de ese proceso que inició como le decía en febrero del 2021 21 dado diferente prórroga venció el pasado 9 del presente mes de septiembre pero hay algunos detalles que están sueltos hay algunas hay varios negocios me han llegado a mi información de que hay situaciones con un tema legal temas legales problemas con problemas con socios otro problema con problemas judiciales que no pudieron completar y nosotros esperamos que la institución bajo la dirección de la señora claudia álvarez troncoso le dé salida a ese y otros temas queríamos reconocer la la gestión de esta distinguida funcionaria si omara porque no es todo está perdido en la república con el gobierno del presidente luís abinadero abriendo la mañana abriendo la mañana